Siento una honda pena aquí en mi alma Siento un dolor terrible aquí en el pecho Es por tu amor que me robó la calma Es por tu amor que me dejó deshecho Es tan cruel y tan duro mi tormento Que me oprime y trastorna noche y día Es tan hostil y duro el sentimiento Que siento que me acaba con la vida Si yo pudiera al menos contemplarte Si yo pudiera al menos ver tus ojos Si yo pudiera volver a besarte Me postraría ante tus pies yendo de enojos Y te lo canta Robinson Silva Carajo Escucha por favor esta plegaria Que la dirijo a ti solemnemente Mira mi alma marchita pasionaria Ya doblegada ante el ritus de la muerte Escucha este es mi canto en lontananza Yo quiero que le llegue a tus oídos Y que me brindes un poco de esperanza Pues ya no puedo más porque te has ido Pues ya no puedo más porque te has ido